Extrañamos esos momentos especiales con nuestra familia, la libertad de compartir con nuestra comunidad. Queremos que los niños puedan regresar a la escuela y tener estabilidad en nuestros empleos. Con responsabilidad podemos recobrar lo perdido. Hagamos lo correcto. Mantengamos seis pies de distancia. Lavémonos las manos con frecuencia y usemos mascarilla todas las veces que salimos de casa. Juntos podemos luchar contra el COVID-19. ¡Gracias!